¿Te gustaría conocer y aplicar la fórmula del éxito de los Beatles en tu propia vida? Hola, soy Víctor Toscano y estoy muy emocionado de estar aquí transmitiendo en un viaje virtual desde Liverpool, en esta famosa calle que es Abbey Road, donde los Beatles se tomaron aquella famosa fotografía para su portada. Y bueno, este viaje virtual es posible gracias a la tecnología. Pero lo importante aquí es que tomemos a esta agrupación como ejemplo. Ha sido uno de los grupos más exitosos de la historia. Y en esta semana que acaba de pasar, escribí un artículo basado en ellos como ejemplo, donde te he hablado de que no solamente alcanzaron el éxito gracias a su talento. Porque a veces de nada sirve tener el mejor talento del mundo si no lo sabemos vender. Por eso ahí en el artículo te explico cuál es la fórmula que ellos desarrollaron para garantizar siempre el éxito en toda su música. Cuando salía un nuevo sencillo, una nueva canción, ya estaba garantizado el éxito por la forma en que ellos lo desarrollaban. Además, te expliqué cómo te puedes distinguir del montón, porque una fórmula no quiere decir que siempre tu resultado va a ser el mismo, sino que siempre vas a lograr algo mejor y algo nuevo. Y también hice mucho énfasis en que utilizar esta fórmula que ellos usaron no es suficiente si no tienes calidad en lo que haces. Es indispensable tener la calidad que ellos le ponían a todo lo que hacían para alcanzar la excelencia. Así como yo me dediqué tiempo al escribir este artículo, le puse mucha dedicación para que quedara bien escrito, pude notar una diferencia en que empecé a recibir una gran cantidad de comentarios positivos, de gente que me decía que muy buen contenido ese artículo que escribí, de que les gustó mucho, se les hizo una información de mucho valor. Y aquí es donde yo te digo, bueno, yo podría escribir 20 artículos mediocres en una semana, o podría escribir uno solo por semana, pero con una gran calidad en esa escritura. Yo dedicarle a ese artículo, ¿tú cuál crees que me daría mejores resultados? ¿Cantidad o calidad? En realidad es importante ser constante, pero siempre ponerle calidad a lo que haces. Hacer un excelente trabajo te va a abrir muchas puertas en tu vida. En todo lo que hagas, tu trabajo te va a recomendar ante nuevas personas. A veces cuando estamos en el trabajo, en nuestro empleo, sabemos dentro de nosotros que podemos hacer las cosas mejor, pero por alguna razón nos conformamos. A veces decimos, es que nadie se va a dar cuenta de nuestro trabajo. Al cabo, para la importancia que le dan a lo que yo hago. Sin embargo, tienes que recordar que el compromiso es contigo mismo, no con la empresa. Tú te comprometes a hacer las cosas mejor, eso te va a beneficiar a ti en todo lo que hagas de ahora en adelante. Independientemente de que, claro, ese compromiso va a contribuir a que tu empresa mejore y a que todos vivamos en una sociedad mejor. Así que de ahora en adelante, pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Cuando estés trabajando en alguna tarea, en alguna actividad, pregúntate cómo lo puedes hacer mejor. Y te voy a dar algunas pistas que te van a ayudar a lograrlo. En primer lugar, tómate el tiempo que sea necesario para esa actividad en específico. Dedícale el tiempo, el enfoque necesario. Trata de disminuir cualquier otra distracción que te impida que te entregues por completo a esa tarea, a esa actividad que estás realizando. Como número dos, vuélvete detallista. Recuerda que a las mujeres les gustan los hombres detallistas. Los detalles hacen la gran diferencia entre una persona mediocre y una persona de excelencia. Y claro que eso no significa caer en el perfeccionismo. Simplemente darle a tu trabajo esa calidad que merece. Y como pista número tres, sigue creciendo constantemente. El resultado de lo que tú hagas depende de ti como persona. Cómo vayas tú creciendo. Así que capacítate continuamente para que vayas mejorando poco a poco. Y verás cómo todo a tu alrededor, todo lo que vas a recibir va mejorando. Porque tú, desde el interior, estás creciendo. Y te estás convirtiendo en una mejor persona. Y todo lo que hagas será mejor. Así que de ahora en adelante, comprometete con la calidad en todo lo que hagas. Comprometete a dar lo mejor de ti, en tu trabajo, en tus negocios, en tus proyectos, en tu familia y en tu vida personal también. Este grupo de los Beatles pudo dominar el mercado durante 10 años consecutivos, en la década de los 60, gracias a que se dedicaron a la calidad. Y hasta la fecha, este grupo ha vendido más de 1.200 millones de discos. Si nos imaginamos estos discos en formato LP, esos discos que medianas y 30 centímetros, si los ponemos en fila uno tras otro, podríamos darle la vuelta nueve veces aproximadamente a la Tierra. O si los pusiéramos en dirección a la Luna, podríamos llegar de aquí hasta la Luna y todavía nos sobrarían algunos para ponernos a escuchar allá. Así que te das cuenta de la gran magnitud que tiene hacer las cosas bien, hacer las cosas con calidad. Así que de ahora en adelante, ahí está tu meta. Hacer las cosas con calidad. Porque tu éxito dependerá de ello. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Te invito a que te suscribas a mi canal y te veo la próxima semana en mi siguiente videopodcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!